Una palomita, piquito dorado Me dijo que me querían Y yo muy contento y a las alturas Porque en su amor yo creía Llegó una mañana lluvia Tengo un lugarcito, le dije en mi nido Para usted mi palomita Que felices fuimos en el mes de abril Con mi palomita yo era muy feliz Y llegó el invierno y todo me cambió Pues mi palomita solo me dejó Y que se oiga bonito mi lucero ¿Dónde se hallará ahora mi palomita? ¿A quién dará sus caricias? ¿Quién será el gorrión que comadre suplicó Semillas de sus mentiras? Que felices fuimos en el mes de abril Con mi palomita yo era muy feliz Y llegó el invierno y todo me cambió Pues mi palomita solo me dejó ¡Suscríbete! Una palomita, piquito dorado, me dijo que me quería Y yo muy contento y a las alturas, porque en su amor yo creía Llegó una mañana lluviosa, recuerdo mojada de sus alitas Tengo un lugarcito, le dije en mi nido, para usted mi palomita Qué felices fuimos en el mes de abril, con mi palomita yo era muy feliz Y llegó el invierno y todo me cambió, pues mi palomita solo me dejó Y que soy la bonita, mi lucero ¿Dónde se hallará ahora mi palomita? ¿A quién darán sus caricias? ¿Quién será el gorrión que coma de su plico, semillas de sus mentiras?